Bueno, pues nos encontramos en la fiesta del reconocimiento municipal a la mujer deportista del año 2019 y en estos momentos estoy con Alicia Ornelas, marchista, y con Rosamelia Cornejo, marchista, pero bolivolista también de toda la vida. Alicia, a ti te están reconociendo por tu medalla de plata en el campeonato nacional de marcha. ¿Cómo te sientes? Contenta, muy contenta. ¿Te lo esperabas? No, no me lo esperaba y por eso me siento más contenta. ¿Vale la pena los reconocimientos? Sí, vale la pena porque le motivan aún a seguir más adelante. Rosamelia, nada más un poquito más fuerte porque la música me tapa. Tú eres deportista de toda la vida. Así es. ¿Qué significa para ti que hagan este tipo de reconocimientos? Pues nos motiva, como dice la cita, nos motiva mucho porque durante mucho tiempo yo no recibí reconocimientos. Entré a marcha y empezaron a llegar las medallas. Te juntas con los buenos. Exactamente. Muchas felicidades a las dos. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, gracias. Bueno, pues seguimos platicando con deportistas que hoy están siendo reconocidas por el municipio. Tu nombre es... María del Carmen Ospinoza. Mari Carmen. Mari Carmen. A ti te están reconociendo en la disciplina de natación. ¿Cómo te sientes con este tipo de reconocimientos? Ay, muy bien. Me da mucho gusto que hagan este tipo de reconocimientos a las mujeres y en Celaya. Así que era mucho gusto. Y bueno, estamos con María Esther Rosales. Ella fue subcampeona del mundo y multimedallista mundial. Así es, pues aquí estamos presentes recibiendo un reconocimiento más para la vitrina, ¿no? De uno que tenemos para ponerla en la vitrina. Entonces, pues aquí estamos. Este nos lo están dando por la trayectoria que tiene uno. Entonces, en este caso, en mi caso, pues es en... Estoy en la disciplina de los lanzamientos con tres medallas indiales en el Montero Canadá. Y aparte, el logro más importante ahorita es que entré al Salón de la Fama. Entonces, se está dejando un legado en la disciplina de los lanzamientos. Te volviste inmortal. Claro. Entonces, eso es lo más importante. Ahorita que ya estamos en la... Para la historia. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, Mari Carmen. ¿Le quieres decir algo a la gente que te ve por Vale Saber? Que le echen muchas ganas, que el deporte es lo mejor que pueden tener. Y un legado excelente. ¿Algo que decirle a la gente que te está viendo? Que... Que le gusta el deporte, pues hay que seguir entrenando todos los días. Si quieren llegar a hacer algo, pues es disciplina de diario. Entonces, en mi caso, pues yo hago los lanzamientos, más aparte nado y hago gimnasio de pesas. Entonces, combino las tres para poder estar en buenas condiciones en los eventos. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Natacha, tú eres de las mujeres que están siendo reconocidas el día de hoy aquí en el jardín principal de Celaya. ¿Por qué? ¿Qué disciplina practicas? Yo realizo fútbol de manera profesional y me siento muy orgullosa de estar aquí el día de hoy. ¿Eres de Celaya? Exactamente. ¿Cómo te hiciste para ser futbolista cuando no era muy común? Pues empecé desde la primaria. Mi mamá me impulsó mucho para lograr entrar al equipo de la escuela. Realmente era para hombres, yo jugaba como los hombres y posteriormente me fui a Inglaterra. Allá es un poco más común, entonces empecé de manera profesional en otro país. Ya después de eso me vine a Estados Unidos y posterior a México, al equipo Club Toluca. Y posteriormente me empecé a Club Lobos Guac como fisioterapeuta. Pues ahorita estoy aquí de regreso en mi ciudad natal. ¿Y no vas a enseñarle a las niñas? Digo, yo pregunto. ¿Ya te vas a quedar aquí? Sí, ya estoy aquí. Estoy más como fisioterapeuta. Ah, ok. Ya puse mi clínica aquí en Celaya, pero lo que estoy pensando es dar como pláticas motivacionales a todo esto para apoyar a todos los jóvenes de Celaya a Inglaterra, a Inglaterra, a Inglaterra, a Inglaterra, a Inglaterra. Yo creo que ayudaría porque ahorita hay muchas niñas que quisieran ser futbolistas ya. Exactamente, sí, hay mucho impulso, especialmente porque ya hicieron los equipos profesionales de fútbol femenino. Entonces, pues aquí estamos para apoyarlos. Pues muchísimas felicidades y disfruta de este reconocimiento que te están haciendo. Muchas gracias.